Ahora lo interesante de esta actividad, lo que anunciamos hoy día, lo que anunciamos, perdón, en marzo, hoy día lo estamos cumpliendo. Nosotros dijimos que nunca más en Chile, desde bienes nacionales, se tiene que demorar 4, 5, 6 años un trámite para la obtención del título de dominio, sino que a lo más un año. Ese es el mandato del presidente Sebastián Piñera y también el mandato de nuestro ministro de Bienes Nacionales, Felipe Huor, que me ha pedido especialmente que en este programa de Chile Propietario, las personas, las familias puedan obtener rápidamente su título. Hemos eliminado el rezago 2016, todos los ingresos de 2017 hoy día están con informe jurídico prácticamente, lo cual nos mantiene al día. Y el rezago del cual estamos hablando, que podríamos tener hoy como Seremia, son alrededor de 500 casos que no tenían financiamiento, por lo tanto esas carpetas no tenían movimiento. Y hoy, agradeciendo también a la disposición que tuvo el Consejo Regional y que aprobó con unanimidad el proyecto Chile Propietario, vamos a poder eliminar ese rezago en un plazo no mayor a 12 meses. Yo creí que me iba a morir, no iré a recibir. ¿Del 90 que lo estoy esperando? ¿Del 90? Yo creí que ya no lo iba a recibir, pero gracias a Dios está bien. Gracias. Gracias.